Al menos en Quintana Roo es falso que la compañía mexicana de aviación esté recortando personal. Lo que sí es un hecho es que al terminar verano vencieron contratos eventuales y no se renovaron. Y ya empezaron los descansos obligatorios. Eduardo Paneoga Morales, director de turismo por internet de la Confederación Nacional Turística, desmiente que Mexicana haya comenzado el despido de personal y además anuncia que ya hay dos interesados en la aerolínea. Los contratos eventuales, toda aquella gente que entró a trabajar por temporada alta, en el momento del vencimiento de este contrato simplemente no se les está renovando, no son despidos. El exdirector de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en la entidad comenta que tras unas llamadas al Aeropuerto Internacional de Cancún y a las oficinas administrativas de la línea aérea en la ciudad, todo se aclaró. No creo que puedan ser más del 30% del total del personal que tengan en el aeropuerto de Cancún. El personal de base en el estado, concretamente en Cancún y Chetumal, no supera los 200 empleados, de acuerdo con las mismas oficinas. Así es que, con lo que dijo Paneagua Morales, se quedaron sin trabajo por términos de contrato 60 personas. Adicionalmente, al dejar de volar Mexicana en algunos aeropuertos, la gente de tierra que tenía una función específica, como era recibir los aviones y otras actividades en plataforma, hoy están prácticamente sentados y ya también hay medidas. Les ha pedido, en alguno de ellos casos, que tomen un descanso. Es un descanso voluntario, el cual está de alguna forma también tratando de amortiguar un poquito la problemática que tiene Mexicana. El también director en Quintana Roo de la CNT cita que tras entrar a concurso mercantil el 3 de agosto pasado, ya hay una pequeña luz para la aerolínea, luego de que ya hay dos capitalistas nacionales interesados en comprarla. Eduardo Paneagua señala que aún se desconocen los nombres, pero vislumbra que en 15 días podría concluir la crisis que sufre Mexicana de Aviación. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila, Arreola.